¿Quieres mejorar tu estado de salud de una forma natural y sabrosa? Pues la cebolla es la respuesta. La cebolla morada es una verdura muy versátil en la cocina. Sin embargo, además de ser un ingrediente clave en la gastronomía, la cebolla morada tiene muchos beneficios para la salud. En este video, vamos a explorar algunos de los beneficios para la salud que la cebolla morada ofrece. Quédate hasta el final del video que tengo un remedio muy efectivo para la gripa con esta verdura milagrosa. Propiedades antioxidantes. La cebolla morada es rica en antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo de los efectos negativos de los radicales libres. Los antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. Propiedades antiinflamatorias. La cebolla morada es también conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Los estudios han demostrado que el consumo regular de cebolla morada puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades relacionadas con la inflamación, como la artritis. Ayuda a mantener una piel saludable. La cebolla morada contiene vitamina C, que es importante para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel firme y saludable. También contiene quercetina, un antioxidante que puede ayudar a proteger la piel de los rayos ultravioleta y otros factores ambientales dañinos. Puede ayudar a reducir la presión arterial. La cebolla morada contiene un compuesto llamado quercetina, que puede ayudar a reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Puede ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. La cebolla morada también contiene compuestos que pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos sanguíneos pueden ser peligrosos, ya que pueden bloquear el flujo de sangre a los órganos vitales y provocar una serie de complicaciones de salud. Puede ayudar a mejorar la salud del sistema inmunológico. La cebolla morada rica en compuestos que pueden mejorar la función del sistema inmunológico. Estos compuestos pueden ayudar a combatir infecciones y enfermedades y mejorar la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Puede ayudar a prevenir el cáncer. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de cebolla morada puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que se encuentran en la cebolla morada pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer y proteger las células del daño. La cebolla morada es un remedio natural popular para tratar los síntomas de la gripe. Aquí te dejo una receta que puedes seguir para hacer un remedio con cebolla morada. Ingredientes. Un cebolla morada grande. Dos tazas de agua. Jugo de limón. Miel. Instrucciones. Corta la cebolla en trozos grandes y ponla en una olla con agua. Hierve la mezcla a fuego medio bajo durante unos 15 a 20 minutos. Una vez que la cebolla esté suave, apaga el fuego y deja que se enfríe un poco. Cuela la mezcla para separar la cebolla del agua. Si lo deseas, agrega un poco de jugo de limón y miel al agua para mejorar el sabor y los beneficios para la salud. Bebe líquido mientras esté caliente para obtener los beneficios para la salud de la cebolla morada. Queremos darte las gracias por haber visto el video. Esperamos haber sido de utilidad para ampliar tu conocimiento. No olvides suscribirte y compartir y dejarnos tus comentarios. Hasta luego, que tengas un buen día.